Hubo una falla en BBVA que mantuvo a más de 20 millones de sus clientes, de los clientes de este banco sin acceso a los cajeros automáticos, tampoco a la aplicación bancaria hubo acceso y todo fue por un error interno. Esto de acuerdo con una nota publicada por la columnista Janet Leiva Reus en El Financiero, quien dijo que este error interno fue generado por la propia institución al iniciar un proceso de actualización del sistema. El fallo o este problema generó el caos durante cerca de 24 horas para el banco más grande del sistema financiero aquí en el país. El director de comunicación corporativa BBVA justo confirmó a la columnista que este lunes el banco hoy opera con toda normalidad en todos sus sistemas centrales. ¿Usted vivió estas fallas en BBVA, en la aplicación, en el sitio? Pues se trató de un error interno.